Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a probar taladros SDS Plus a batería, pero de 12 volts. Todos son los más recientes que tienen. El primero en hacer un SDS Plus a batería fue Milwaukee. Es el que ya tiene más tiempo en el mercado. El primero que salió fue con un motor con carbones. Luego llegó el Fuel, o sea, con un motor sin carbones, el sistema electrónico Red Link Plus, que así le llama Milwaukee. Después el Makita de 12 volts, que viene en un estuche muy bonito. Ya tengo el video de este en específico. Y después llegó el Dewalt, recientemente salió el Dewalt. Entonces son muy parecidos, sobre todo el Milwaukee y el Dewalt en cuanto a su forma son muy parecidos. El Milwaukee sí cambia algo. Vamos a verlos rápidamente y a probarlos a ver a ustedes cuál les gusta más. Bueno, tenemos aquí el Makita. Lo tengo aquí con una batería de 4 amperes. Hay baterías más pequeñas de 2 amperes. Vamos a estar probando con esta de 4 amperes. El Makita es el único que tiene este sistema anti-vibración. Eso para mí es algo muy bueno. Todos son de dos modos, solamente percusión y taladro. No le podemos pedir que tengan cincelador porque son rotomartillos SDS Plus muy pequeños. No nos podemos poner a cincelar con estos rotomartillos pequeños. Todos traen este mismo sistema de adelante, reversa y en medio botón de traba. Obviamente su gatillo. Este trae aquí el espacio para clip, pero no trae el clip. Trae luz LED. Su mango auxiliar engomado. Su barra medidora de profundidad. Trae los topes para acomodar el mango auxiliar. Eso está bien porque cuando nada más aprieta, luego se te acaba moviendo. El diseño me gusta, está ligero. Ya lo he usado. Este ya está en el video como les comenté. Y creo que es un buen rotomartillo. Aquí tengo el D-Walt. Este sí trae el clip. Aquí está esta batería de 2 amperes, pero lo vamos a estar probando con la de 5 amperes. Es un amper más que la de Makita. Igual hacemos unas perforaciones con una pila un poco más pequeña, pero lo vamos a estar probando con esta. Esta izquierda y derecha, obviamente, con su botón aquí. Este dos modos. También trae luz LED. También trae el mango auxiliar con sus pasos, su barra medidora de profundidad. Su mango auxiliar no está engomado. Es normalito. Y está bonito. Está bien. Está padre. Y el Milwaukee, que ya tiene algo de tiempo en el mercado, no trae mango auxiliar. Creo que debería de traer. Tiene su luz LED. La forma es diferente. Este al lado normal. Viene aquí esta parte donde entra la pila. Aquí esta batería es de 4 amperes, pero lo vamos a probar con la de 6, con su batería máxima. Eso dirías, bueno, ¿por qué no los pruebas todos con la misma batería? Vamos a aprovechar su plataforma que tienen de baterías de cada marca. Si Milwaukee nos dio una batería de 6, vamos a probarla con la de 6. Vamos a hacer también unas perforaciones con la de 4. No hay mucha diferencia. Acuérdense que el amperaje sí nos puede llegar a dar una potencia un poquito más grande entre mayor amperaje, pero no es mucha. El voltaje es el que va a mandar sobre la potencia. Lo que nos da principalmente el amperaje es la duración de la batería. En cuanto a duración de baterías, pues tenemos buenas baterías en los tres casos. 4, 5 y 6 amperes. Antes de que nos acabemos una, ya está la otra. Acuérdense que estos rotomartillos van canalizados a perforaciones de no gran diámetro, a cuando estamos buscando ligereza, si queremos hacer perforaciones grandes, pasantes y todo eso, bueno, pues ya tendríamos que ir a una gama más grande. Obviamente vamos a exigirles, vamos a ponerles brocas grandes, pero hay que estar conscientes a dónde están dirigidos este tipo de, este segmento de rotomartillo. Entonces, pues bueno, pues vamos a probarlas, a ver qué tal, a ver qué tal los sentimos. Milwaukee, 1.8 kilos. Máquira, máquira. Dos kilos prácticamente. El Dewalt, 2.1 kilos. Máquira, 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 ¡Gracias! 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 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 La primera perforación la empecé con la de 4 Después las demás con la de 6 Todavía tenemos 3 de 4 leds prendidos 2 de 3 rayitas Con este si hemos hecho todas las perforaciones 2 de 3 Del maquita ya tuvimos que cambiar batería Ya se nos agotó la primera batería Con la de 5 octavos creo que es su límite Ya empezaban a pujar los 3 3 cuartos creo que ya es demasiado Pero bueno vamos a intentarlo ¿Vale pandas? Otra Scaliando Entonces abierté La capilla Y ya está. Definitivamente esta broca de una pulgada no es para este tipo de taladros. La más grande en SDS Plus creo que es una pulgada, un octavo, una pulgada, un cuarto, cuando más. Esta es de una pulgada, no en concreto duro, no es lo apropiado, pero vamos a intentarlo a ver qué tal. Si no pueden, obviamente lo voy a entender perfectamente, pero vamos a ver. La pulgada, la pulgada, la pulgada. La pulgada, la pulgada, la pulgada. 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 ser se los voy a agradecer es muy importante el consumible aquí tengo dos brocas de 5 octavos una es de la marca trooper y la otra no sé qué marca sea pero la marca trooper a pesar de que es de cuatro gavilanes y es la otra solo de dos pude perforar mejor con la de dos gavilanes que con la trooper de cuatro gavilanes porque la trooper tiene el problema de que no tiene sistema de canalización de polvo hacia afuera entonces se apelmaza se apelmaza el polvo lo estás compacte y compacte y estás haciendo trabajar más tu herramienta y hasta sientes como que le cuesta más trabajo es importante además de la técnica es importante el accesorio y obviamente también la herramienta con una broca del mismo diámetro puede hacerlo mejor con una con una broca que con otra broca por el hecho yo se lo atribuyo a que con la trooper no tienes tienes muy poca canal para ir sacando para ir expulsando el polvo y ese polvo que se va quedando ese que te estropea y a la hora de hacer la perforación pues yo creo que están bien los tres a grandes rasgos los tres están bien voy a poner el voy a ir poniendo los precios de cada uno de los de los taladros roto martillos el milwaukee a pesar de que fue ya tiene algo de tiempo que salió al mercado sigue estando muy vigente pros un pro del milwaukee es que su batería de 6 amperes de verdad excelente entonces voy a tener mucha independencia o sea voy a tener muy buen rendimiento con la batería de 6 amperes es una ventaja que tiene milwaukee con este con su batería de 6 amperes no es propia tal vez del producto del que estamos reseñando pero es un elemento que va indirecto va ligado a al desempeño de la herramienta entonces el hecho de tener el hecho de que la empresa tenga y ofrezca una batería de 6 amperes le da un plus en ese sentido que le agregaría yo sin duda alguna urge necesita forzosamente un mango auxiliar tiene el espacio para tenerlo yo no sé por qué no se lo ponen en este tipo de roto martillo donde puedes topar con una varilla es necesario la el mango auxiliar además porque ninguno cuenta con el sistema anti kickback no o sea para que no te lastimes la muñeca entonces sí o sí un mango auxiliar ese son ese sería su principal pro y su principal contra el maquita muy bien la verdad es que bastante bien el gran pro para mí del maquita es su sistema anti vibración si absorbe vibraciones con los otros dos se sienten mucho las vibraciones este absorbe bastante las vibraciones este es su principal pro muy buena fuerza en cuanto a fuerza están muy similares tal vez un poquito yo sentí el maquita muy bien en cuanto a fuerza pero es el es la opción que tenemos con menor amperaje mientras que con la milwaukee de 6 amperes nos gastamos media batería con esta nos gastamos casi dos batería y media porque está a la mitad nos gastamos batería y media mientras que con esta nos gastamos media no con el milwaukee entonces si tienes que tener tu buena por lo menos unas tres baterías si es que le estás dando candela con un con un taladro de estos vas a necesitar mejor tres baterías para no quedarte ahí si no le metes tanta candela con dos baterías la haces pero si es el que más consume batería buena tecnología buen diseño buen equipamiento porque su viene con muchas cosas el maletín entonces está está bien el de walt muy bien trae su clip la batería también bastante bien nos acabamos una batería y al final ya con poca batería logramos perforar con la de una pulgada entonces está bien que me hubiera gustado su sistema anti vibración muy bien la batería de 5 amperes la verdad es que muy buen rendimiento también la que llevó el premio al rendimiento fue la de las 6 amperes pero este de walt también está bastante bien entonces la verdad es que los tres cumplen yo pensé que no iban a poder con la broca de una pulgada pero los tres pudieron entonces pues yo creo que es una decisión difícil yo creo que si tú ya cuentas con herramientas de la misma gama de baterías de 12 volts de walt te vas por ahí igual que si vas con si ya tienes maquita te vas por ahí igual que si tienes mi walt te vas por ahí porque no hay algo que digas híjole esa es una diferencia considerable como para que la merite cambiar de línea creo que no creo que me gustó mucho el maquita lo malo es que la batería máxima es de 4 amperes quitando el elemento de baterías creo que el maquita hay un ligero cuestión de que me diría yo por él por la cuestión de antivibración muy buena potencia pero ya metiendo el factor baterías ya tal vez me haría un poquito dudar pero sin duda alguna creo que las tres son muy buenas opciones díganme ustedes cuál les pareció mejor cuál se acomoda más a sus necesidades y pues qué bueno que las tres empresas ofrecen buenos productos punto mejorar del milwaukee repito mango auxiliar punto mejor del maquita una batería que sacar una batería un poquito más grande punto mejorar del de walt yo creo que es hasta una esta que esta acaba de salir no lo van a meter pronto pero hubiera quedado bien o algo de antivibración cuando salió este este posiblemente ya estaba hubieran checado ese punto no pues bueno amigos muchas gracias por ver el vídeo déjenme por favor en los comentarios cuál les gustó más cuál comprarían ustedes gracias por regalarme su like por comentar por compartir les agradezco mucho e infinitas gracias por su tiempo que me dedican saludos y